Ari Telche explotó contra una reportera que le cuestionó el tipo de relación que mantenía con Sofía, la hija que tuvo con Inel Conde. El actor enfureció al grado de abandonar la entrevista. ¿Qué te importa? ¿Ves? ¿Por qué brinque loco? ¿Qué demonios te importa? Pues digo, ella tiene su vida desde hace 18 años. Yo tengo la mía desde hace 18 años. Somos otras personas. Tú eres otra que hace 18 años, te lo prometo. ¿O no? ¿No has cambiado desde hace 18 años? Sí te comenta que está contenta. Gracias. No, te queremos ya. Minutos antes, Ari bromeaba con los medios e incluso mostró su nuevo atractivo físico. Y ahora mi pecho lampiño. ¡Ay, de veras! Perdí una puesta en el gimnasio y me raparon mis cuates. Bueno, pues le entré a la metrosexualidad semi, semi metrosexual porque las piernas me da mucha flojera rasurarme, porque son muchos metros cuadrados. Eso sí, nada de cirugías plásticas. ¡Ah, no! No, 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 no. Todavía no tengo ninguna, mi vida. ¡Ah! Es bien, gente.